Hola a todos, mi nombre es Tarleton, yo soy desarrollador en Mercado Libre en Brasil. Hoy voy a hablar sobre Micro WSI y GUNICORN, cuando elegir uno u otro. Los objetivos de esta charla es explicar de modo sencillo Micro WSI en modo HTTP y explicar GUNICORN con Worker G-Event, mostrar unos benchmarks y la conclusión. Micro WSI es un proyecto que tiene como objetivo desarrollar una plataforma de servicios full stack con monitoreo, configuración, gerencia de procesos, creación de sockets, login y varias cosas. Ellos soportan plugins de request. Para Python es WSI, pero también soporta CGI y uno de los que no lo sabía es Go. Ese proyecto es muy complejo, tiene más de mil parámetros de configuración. Pero en esta charla vamos a enfocar en WSI y HTTP. Los modos que podemos deployar Micro WSI es con NGINX, Micro WSI Protocol, con NGX y HTTP Socket y solamente con HTTP. Los modos con NGINX son un mundo completamente diferente, porque es necesario tunar el tuning de NGINX y también de Micro WSI. Es necesario tener control de Linux, porque también es necesario tunar las conexiones de Linux y otros parámetros. Ya con modo HTTP es un modo completo, solo es necesario tunar Micro WSI, no necesitamos cambiar las configuraciones de Linux y de NGINX. Acá tenemos unas configuraciones importantes para Micro WSI. El proceso master empieza con una configuración prehecha para dejar la configuración más sencilla. Podemos cambiar el número de procesos, generalmente es dos, la cantidad de CPU más uno. Tenemos que habilitar las opciones de usar threads, porque hay libs que usan threads y si no lo habilitamos tenemos problemas. Podemos escolher la opción de apenas uno en interpreter, porque no necesitamos subir con dos apps per proceso, apenas una. Y las configuraciones de TCP y las configuraciones de TCP no delay, para no tener problemas de conexión con el request demorando mucho tiempo. Y la configuración de TCP y la conexión con la conexión con la conexión con la conexión con la conexión de Keep Alive y Timeout. La configuración de Keep Alive es un problema, pues en GitHub esta configuración está como un booleano en varios proyectos. Pero la configuración no es un booleano, es un entero, y debe ser mayor que la configuración de Timeout de Load Balancer. Porque va a tener problemas si configurar con ella menor. Ahora vamos para el GUNICORN. GUNICORN es un servidor web para WSGI, hecho en Python. Hay posibilidad de elegir workers síncronos y asíncronos. Uno de los workers asíncronos que GUNICORN suporta es G-Event. G-Event es un worker con un Event Loop. Acá yo voy a hacer un resumen de la arquitectura de Event Loop de G-Event. Tenemos un server, que es el dibujo acá. Un proceso y workers connections. Podemos tener N procesos y M worker connections en cada proceso. Acá, representación de un request. Representación de una llamada que bloquea. Y la representación de una llamada que no bloquea. Ejemplo de request que podemos tener. Un request que bloquea todo el tiempo. Y requests que tienen llamadas que no bloquean. Vamos a un ejemplo. Tenemos apenas un proceso y tres worker connections. Llegan tres requests y todos bloquean. El primer request va a ser atendido por un worker connection. Y está siendo ejecutada la primera llamada que bloquea. El próximo request llega. Pero GUNICORN está atendiendo la segunda llamada que bloquea. Ese request está esperando. Llega el tercer request para el worker connection. Él está en la tercera llamada que bloquea. Cuando llega más un request, él es bloqueado. La próxima opción es cuando tenemos un request que no bloquea. Junto con los requests que bloquean. De la misma manera, el primer request llega para una worker connection. Y es atendido. Y va para el otro request que llega. En este caso, esta llamada no bloquea. Él libera el proceso para el próximo worker connection. De la manera que, cuando otra llamada llega, esta llamada es atendida. Él libera para otro worker connection. Y así por diante. En este caso, solamente después de un tiempo, él va a volver a la primera worker connection. En este caso, el tiempo de respuesta de los requests aumenta. Porque ellos están competiendo entre sí. Y ahora, el mejor caso para mostrar cuando no tenemos requests que bloquean. El primero request va a llegar, ser atendido. El segundo request va a llegar, ser atendido. Fue para el otro request. Porque no bloqueó. El tercer request va a llegar, ser atendido. Y así, hasta todos ellos ser atendidos en secuencia. No hay bloqueos. En este caso, mejoramos el uso de la máquina, de la CPU. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué tenemos un proceso que bloquea? ¿No podemos hacer procesos que no bloqueen siempre? G20 trabaja con Monkeypatch. Monkeypatch usa esta estrategia para hacer llamadas no bloqueantes, en tiempo de ejecución. Pero no funciona con librerías hechas en C, por ejemplo. PyMySQL, no, es LibMySQL acá, no está errado. PyMySQL es hecha en puro Python. Entonces, ella funciona. Libby precisa estar en Python puro. Un ejemplo de Monkeypatch. Esa clase tiene una función declarada acá. En tiempo de ejecución, estamos trocando la función para otra declarada. Y cuando rodamos la función, la función llamada es la monkey, que está monkeypatchada. En reventa, las llamadas remotas son monkeypatchadas. Todas. Ahora vamos a los benchmarks. El benchmark setup estaba con un server con ocho CPUs, 16 GB de RAM. Y MicroWCI estaba configurado con un proceso y 17 procesos. Como yo dije, es dos veces el número de CPU más uno. Para comparar, Goonycorn fue configurado con un proceso y mil worker connections. Y también con 17 procesos y 59 worker connections. Por proceso. Que daba un total de mil y tres worker connections. El cliente para el benchmark was Locust. Empezaba en 50 usuarios concorrentes. Y cerraba cuando daba un error. Fajaba un request. Un fun fact. Locust utiliza G20 para hacer los requests concorrentes. Los tipos de benchmarks. Apenas con CPU. Con llamadas a la base de dados. Con llamadas remotas. Un web request. Y con llamadas a base de dados más llamadas remotas. Para el CPU. Acá están los resultados con un proceso. Y con 17 procesos. Tenemos cual server. Si tuvo faixas. Tempo medio de respuesta. Tempo mínimo de respuesta. Tempo máximo de respuestas. Requests por segundo. Y cuántos usuarios. Locust estaba siendo usado. Para este benchmark. Tenemos la siguiente conclusión. Micro WCGI. Responde más requests por segundo. Sin falhas. Este número está menor. Pero. Teve falhas. Entonces. El request es. Muy rápido. Cuando hay falhas. Unicórnio. Los requests fallan. Porque. Ellos caen. En procesos bloqueados. Pelos otros requests. Y eso. Da timeout. Para el tipo de benchmark. Con data base. Con solamente una llamada. No hay diferencia. Para Micro WCGI. O Unicórnio. Es lo mismo. No hay un load. Muy grande. Para varias llamadas. Tenemos que. Con más que el client. A Libby. H&C. Hay bloqueo. Y. Con PY. No hay bloqueo. Entonces. Podemos ver. Acá. Unicórnio. Con PY. No hay. Falhas. No hay timeouts. Ya. Con. Más que el client. Hay timeouts. Con Web Request. Esos Web Request. Demoravam cerca de 100 milisegundos. Y. Está. Fue. Feito. Solamente una llamada. Este. Es. Mejor caso. Para Unicórnio. Con G. Event. Requestes remotas. Podemos ver. Que. Cerca de 40. Más. Requestes. Con mil usuarios. Que. Micro WCGI. Y. Tenemos. Con Web Request. Y. También. Con llamada. La Banca de Datos. Con. Más o menos. 30 queries. Neste caso. Está. Acá. La. Completo. Para Micro WCGI. Completo. Para Unicorn. Y. La. Conclusión. Es que. PY. Más. Lento. En los. Dos. Servers. Que. A. H. NC. Pero. En. Unicorn. E. G. Event. Hay menos. Timeouts. QL. Podemos. Ver. Que. Con. Con. Micro WCGI. No. Hay. Timeouts. Pero. Con. Pi. Mais. QL. Y. Mais. QL. Calte. Para. Unicorn. Hay. Menos. Timeouts. Con. Web Request. Mais. Chamada. A. La. Base. De. Datos. En. Média. Los. Requests. São. Mais. Rápido. Com. Micro WCGI. Los. Con. Unicorn. De. Event. Se. Compete. Entre. Entonces. Micro WCGI. Não. Esse. Problema. Pois. Não. É. Assim. Um. Resumen. De. La. Conclusión. Se. Queremos. Responder. Más. Rápido. Um. Apenas. Um. Request. É. Possibly. Utilizamos. Para. CPU. Que. Utiliza. CPU. Database. E. Várias. Chamadas. A. Database. Mas. WCGI. Para. Responder. Para. Uma. Aplicação. Con. Sleep. Que. Muchas. Chamadas. Remotas. O. Poucas. Chamadas. A. Las. Bases. Datos. Utilizamos. El. Unicorn. Mas. De. Event. E. Una. Dica. É. No. Devemos. Bloquear. La. CPU. Para. Ele. Responder. Más. Llamadas. Era. Es. Eso. Aplausos. Aplausos. Aplausos.